Música Miriam, ¿de dónde proviene el apellido Mier? Bueno, tengo entendido por distintas personas que se me han acercado que proviene de España, de los papás de mi papá, pero tengo entendido que es un apellido español. Usted comenzó muy niña en la actuación. En 1953 mamá quería ser actriz, pero en la época en que mamá quería ser actriz no era muy bien visto. Y entonces ella me presentó a donde estaba José Sanabrí, el viejito chichí. Y bueno, ahí me hicieron unas pruebas y más o menos di un poquito la talla. Y entonces empecé doblando, haciendo cositas españolas, después haciendo comerciales y demás. Alrededor de 1954, ya tenía ocho años, ya fui subiendo un poquito, cogiendo un poquito más de experiencia. Es que mi mamá fue feliz viéndome actuar, cantar, doblar, hacer esas cosas porque ella se vio realizada en mí. Desde ahí vengo yo, 43 años de labor artística. Estuve leyendo una anécdota de que usted llegó a anunciar medias a escarpines. Sí, exacto. Pero que para el anuncio tenía que ponerle varias medias porque usted era muy delgadita. No, las piernecitas mías, sinceramente, son muy flaquitas. Y entonces la publicitaria Siboney quería unas piernas gordas. Y bueno, Silvano Suárez en paz descanse también me quiso ayudar. Y me dijo, bueno, Miriam, vamos a ponerte varios calcetines o varias mediecitas de bermuda de esas, para que se llamaban así, para que la pierna luzca más gorda. Entonces también hice comerciales para los jugos píquer. También después hice una cosa que se llamaba Sábados en la Noche, que fue un inicio, un inicio con condal, pero ya de otra categoría, de otra cosa, quiero decir. Pues como que anunciando un poquito. Y ahora para ustedes, o sea, una cortina. Y por ahí, más o menos, empecé poquito a poco hasta los 14 años. Empecé, bueno, nuevamente a estudiar. Mi mamá me puso en piano, me puso en solfeo, teoría, un poquito de ballet, un poquito de bailes españoles. Un poquito como que, no sé, acoger profesión dentro de lo que ella quería que yo fuera. Como a los 15 o 16 años, empecé a hacer banco, que le llamábamos. Y junto con el Quintero y demás. Nos sentábamos en el banco a esperar, porque la televisión se hacía en vivo cuando yo era joven. Y si hacía falta un extra, una muchacha flaquita, bueno, pues como con mucho pelo y demás, me llamaban. Y entonces así empecé haciendo un bocadillo en Cascabel y Escandado. Después en viernes de CMQ, Vázquez Gallos me dio la oportunidad. Y empecé a hacer un bocadillo, dos, y así poquito a poco hasta que me llegó, en el año 1961, un protagónico bajo el cielo de Argelia. Que realmente aquel papel me quedaba muy, muy grande, en vivo. Más o menos me fueron ayudando todos. Yo estaba muy, muy, muy nerviosa. Y ahí empecé mi carrera, ya un poquito más en serio. La única que tengo un poquito con la inclinación del arte es mi hija, Saskia Ciego. Y ella es, bueno, graduada de piano del Instituto Superior de Arte. Y fue pianista durante mucho tiempo. Pero bueno, después realizó su vida de casada, sus dos hijos. Miriam, en aquel programa infantil donde usted debutó, ¿habían otros niños que después se convirtieron en grandes figuras? Y grandes, grandes amigos míos. A Nanora Calaza, a quien quiero y respeto mucho. A Rolandito Peña. Los demás fueron tomando rumbos distintos. Y entonces me queda Nanora Calaza. Discúlpame si sudo mucho, pero es que soy diabética. No, no soy diabética. Tengo La Gaviota, de Anton Chekhov. Dirigida por esa gran directora que fui, en Paz Descanse también, Loli Juan. También tengo todo lo que es la programación de Antonio Vázquez Gallo, que se llamaba Viernes de CMQ, donde hacíamos los grandes clásicos de la literatura universal. Esos son papeles memorables. Jacinto Benavente y por ahí para allá. Entonces tengo también un gran, gran cariño, que fue un serial que se llamó Para Empezar a Vivir. Y además me reconocieron mucho ese tipo de actuación, porque eran dos personajes y hasta tres en uno. Bueno, tú sabes que yo no sé, no, porque yo no quiero ver nada, no quiero ver que el padre consolado y todo lo que no me gustó. Y sabes que yo no quería estar con su vida, pero no quería aprender a aprender a hacerlo. Carlitos, mira, yo hice 18, aunque no lo creas, aventuras al aire. Hice la comedia del domingo. Es decir, yo tuve en un momento de, digamos, del 60 al 80, una programación muy, muy intensa. Me ayudaron mucho, y también debo reconocerlo, todas aquellas grandes figuras que teníamos en la televisión cubana. Grandes así como Fela Har, grandes como Enrique Santisteban, grandes así, bueno, como todos ellos, que no quiero que se me olvide ninguno. Todos mis defectos me los sacaban. Y me decían, esto no es así, está sobreactuada acá. Haz esto, haz esto, haz esto. Y así me dediqué a oír consejos. Porque lo que sí yo les recomiendo, con todo mi corazón, con todo mi respeto, a esta nueva generación que está actuando en la televisión cubana, es que oiga consejos de los viejos. Porque nosotros tuvimos que de verdad, a fuego, hacer la televisión, contra viento y mareja. A veces no teníamos ni aire acondicionado, y hacíamos, no sé, novelas de Rusia, vestidos con aquellos abrigos y aquellos sudores, y aquellos sudores, porque no había aire acondicionado, y lo hacíamos con el amor, el cariño y el respeto. Es importante que esta juventud de ahora, escuche a los viejos. Yo tuve ahí mucho la ayuda de Benilda Collado, la viuda de Erdo y Fernández, de Erdo y Fernández, que era un maestro, un maestro en toda la extensión de la palabra. Me ayudó mucho con los clásicos. Un señor y un actor en Hilda Collado, con ese amor y esa dulzura que tiene en Hilda Collado, que todavía sigue trabajando. Y en vivo no podías equivocarte, no podías fallar en la letra. Porque al día siguiente, era cuando en Cuba se veía mucha, mucha, mucha televisión, el pueblo, si por casualidad a ti se te trababa la lengua, porque somos seres humanos, puedo tener un fallo de dicción, o me quedaba en blanco, que eso es terrible para nosotros, que se me iba la letra. Al día siguiente, cuando yo me levantaba temprano, me decían, ayer se equivocó en el programa. Ay, qué pena. Para mí, el humor es más difícil que el drama. El drama, de verdad, tiene sus características, pero hacer reír a este pueblo es muy, muy difícil. El drama tiene toda una serie de apoyaturas, que es un poquito más fácil, no quiere decir que sea más fácil, pero un poquito más fácil de convencer, porque ahí es donde radica el kit de la actuación. Tú tienes que ser sincera, tienes que convencer, tienes que tener comunicación, ya sea en el drama, ya sea en lo que es el humor. Porque si tú no eres creíble, si tú no te crees de verdad lo que tú estás diciendo, no convences a nadie, Carlito. Y entonces, para mí, el humor siempre resultó muy difícil. En la comedia del domingo, yo hacía un humor alto, que le llamaba Roberto Garriga. O sea, eran comedias de alto nivel, pero no eran ese cómico como tal, ese humorista como tal, no. Pienso que todos los medios son muy difíciles y muy válidos. Pero a mí, personalmente, hablo con el mayor respeto, el que me gusta es la radio. En la radio tú tienes que llegar y ser de verdad creíble en tu personaje, a veces a primera vista. Porque a veces la programación está un poquito apretada y no puedes ni leer. Pero este pueblo es un gran conocedor de la radio cubana, sobre todo Radio Progreso. Desde el año 80, más o menos, ya nacieron mis hijos. A ver, nació en el 76, ¿sabes que en el 77? Ya yo no tenía ese... Son dos niños muy pequeños, tenía. Entonces, me pasé para la radio, que era un poquito menos complejo que la televisión. Hacía la televisión, pero ya no tanto. Me dediqué a la radio por completo y tenía la programación de Radio Progreso encima de mis hombros. Empezaba a las 8 de la mañana, Carlitos, y terminaba a las 7 y media de la noche. Durante muchos, muchos años, desde el 80 hasta casi el 2002. Toda la programación de novelas, toda la programación de teatro, todo eso lo hacía yo con muchísimo amor, con muchísimo gusto. Nunca pude. Ya fueron pasando los años, ya después, porque yo quería, esperaba hacer el Hamlet, no la Ofelia. Yo quería hacer el Hamlet, que es más difícil. Quería, cuando era joven, que me dieran esa oportunidad, pero nunca se me presentó. Y teatro hice muy poco al principio, en los años 60, con la señora Adela Escartín, en Paz Descanse, durante 7 u 8 años, ahí en el Teatro Nacional de Cuba. A principio, principio, muy jovencita, en mi carrera. Y es la escuela también. El teatro, de verdad, es algo maravilloso, y les recomiendo a todos los actores, jóvenes de este país, que hagan mucho teatro, porque es una escuela. ¿Para qué decirte? Me llaman el complejo de Dios, en este tengo entendido. Si estoy equivocada, por favor, me perdona. Tengo pasión con los perros. Son mis mascotas, no. Son mis hijas. Los adoro, todos los perros. Y en línea general, todos los animales. Porque me encantan todos los animales. Hasta las serpientes, que todo el mundo les teme. A mí me fascinan. Ríete ahora, Carlos, si tú quieres. Yo tengo acá en mi patio, muchos totilles, que les pongo arroz. Y ellos vienen, y entonces empiezan a cantarme. Ellas tienen una confianza muy grande, y estamos hablando de años. Ya entran, oye, ya entran a la cocina, y todo eso te va llenando de alegría, tus mascotas, tus animales. Tengo un carácter un poco fuerte, por no decirte que bastante, en su momento cuando lo requiere. Pero me gusta mucho el vivir con animales. Me da, pues no sé, mucho placer. La paz, la tranquilidad, el levantarme todas las mañanas feliz, el irme para mi tai chi, que tengo que hacerlo, y armonizar. Me gusta mucho llevarme bien, me gusta mucho hacer el bien, me gusta mucho de verdad que mis amigos me quieran, y me gusta mucho que me respeten. Pero cultivo la amistad. Tengo un alto concepto de la amistad. Es el delito humero. Tanto es así que mi niño Mayito, le pone los números que a mí me gustan, que casi siempre me complacen muchísimo, muchísimo. Y además tengo una gran colección de la música clásica. ¿Por qué? Primero porque me ceda muchísimo. En segundo lugar porque mi hija fue músico, tuvo que estudiar en el Amadeo Roldán. En tercer lugar porque Razmaninov me transporta, me lleva a otros lugares. Es decir, me siento muy bien. Y Mayi, cada vez que puede, me pone ahí en CMBF el programa que hoy escucho, que es de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Soy apasionada a Razmaninov, Tchaikovsky y sobre todo Mozart. No quiere decir que no me guste la música popular. La música popular bien hecha. Me molesta la mentira. Me molesta la traición. Me molesta la doble cara. Me molesta de verdad que las cosas no funcionen como tienen que funcionar. Y me molesta sobre todo el que no se reconozcan a todos nuestros artistas que hemos dado la vida por esta televisión, por esta radio, por este teatro como es de vida. El ser actriz, el ser parte de este pueblo, todavía me reconocen y me dan muestras de gratitud tan grandes, Carlos, que yo no te puedo expresar. Yo cuando me vi sin hacer nada, como soy tan activa, a mí me dio por estudiar auditoría en la Federación de Mujeres Cubanas. Y en este momento soy auditora de una cafetería de un cuenta propista. Miriam, muchísimas gracias. Agradecimiento a ti, mi amor. Que si a mí me volvieran a preguntar, si usted volverá a hacer lo que usted quisiera hacer, yo diría que actriz. Agradecimiento a ti, mi amor.